¿Cuáles son los planos de la Fuente Alemana? Hace un par de años pude conseguir esta joya que son los planos de la Fuente Alemana. También los planos de la Fuente Alemana, que están en la Plaza Alemania, son interesantes de ver porque también es un monumento que tuvo su derrotero a raíz de las dos guerras mundiales, a raíz de... Bueno, por supuesto que hasta la caída de un sistema totalitario como el nazismo influyó en la demora, en la inauguración definitiva de la Plaza Alemania y que finalmente fue, recientemente fue restaurada la Plaza Alemania, así que está muy bien para visitar. Entonces, vamos a comentar este libro, que le fotografié algunas imágenes para poder analizar la obra de Bredow, que es interesante. Les quise elegir este monumento porque a contrapartida de los que hemos visto antes es un monumento de directriz horizontal, ¿no? Monumento fuente también. Y en lugar de esa vertical es horizontal. En Alemania y en Suiza, en la parte alemana de Suiza, también hay monumento fuente de directriz horizontal. Como recuerdo uno que está en Berna, ¿no? Horizontal. Entonces, la riqueza agropecuaria argentina es el monumento de Gustav Adolf Bredow, que ustedes van a encontrar en los dos extremos de la fuente, las alegorías evidentes de la ganadería y de la agricultura, acá con el arado, con una estética, yo creo que más que romántica, acá encontramos neoclásico. En la parte posterior están las distintas regiones federadas de Alemania, ¿no? Y en la parte frontal vamos a encontrar estas dos alegorías. Hablando un poco de la obra de Bredow, se puede decir que, si ustedes, la gente que googlea, fíjense que el Wikipedia no es lo mismo en castellano que en alemán, con inglés, tal vez ustedes lo sepan, ¿no? En castellano le dan una gran importancia a este monumento de Bredow. Probablemente haya sido el más importante que hizo, pero en la versión alemana no está, no está, está mencionado, pero no está ilustrado. Pero como pasó con otros autores europeos, para que vean la importancia de nuestro país, muchos autores europeos destacados tuvieron como su principal obra la que trajeron a Buenos Aires, ¿no? El caso de Bredow y ¿quién otro? El caso de... ¿El francés? Exacto. ¿El caso de San Martín? El caso de Burdel, con el monumento a Alvear. Ah, Alvear. El monumento a Alvear. Ah, es el monumento a los importantes. Y cuando ustedes vayan al museo de Burdel, no se lo pierdan, en París, que es un museo impresionante, ahora unos años se hizo un anexo. Están los estudios, el yeso, el molde del monumento a Alvear en el espacio central. Hay una miniatura de arte decorativo acá. Ah, muy bien, es verdad, sí, sí, muy linda. Sí, 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 cierto. El museo de arte decorativo tiene mucha escultura que pasa desapercibida en las escalinatas de gran interés, de Alberto Lagos, como decís vos, de Burdel, y está el hogar de Rodin también, ¿no? Bueno, tenemos monumentos funerarios que hizo su experiencia Bredou, fuentes, y el otro día, como ahora estoy con el asunto de las medallas, y ahora torturo a la gente con el tema medallístico, también hizo placas de bronce, ¿no? Que por eso le incorporó este trabajo que estamos haciendo de postdoctorado en la UBA. y medallas acuñadas, que no es casual que haya fuentes en sus medallas de Bredou. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto, que un artista tiene ideas, tiene estéticas que expresa con distintos formatos. Entonces, la fuente la podemos ver a nivel macro monumento, la fuente de la riqueza agropecuaria, podemos ver un micro monumento como es la medalla, que no la tengo para traerla, pero si la consiguiera la compraría, porque es una obra muy refinada. Es una placa, ¿no? Medalla placa. Recordemos que esta es una tradición que en Europa es muy importante, del Renacimiento, cuando empiezan a proliferar los museos portátiles. Es decir, que uno podría llevar de un lado a otro una verdadera colección de obras de arte a través de las placas, en relieve, a partir del Renacimiento. Bueno, dejemos la cuestión de las medallas, pero fíjense el nivel de refinamiento. Decimos una estética neoclásica, la de Bredou, más que romántica, porque hay un estilo lineal en la anatomía humana, desnudo total, más que desnudo sugerido del textil propio del Romanticismo. Y si analizamos en planta el monumento, es un elipse, es un óvalo, que tiene dos caras, una cara frontal hacia la avenida Alvear o la del Libertador hoy día, que es la fuente, y una cara posterior que va a tener los relieves de las regiones federadas, los Estados federados se dirían hoy, porque Alemania es una República Federal. Tendríamos que preguntar, acá hay gente que sabe de Derecho a Constitución, ¿cómo se le llama? Estados federados. Bueno, no viene al caso. Lo que vemos es una fuente en forma oval, donde vamos a ver la mirada hacia Avenida del Libertador, está la fuente propiamente dicha, con un crepidoma, una plataforma al estilo griego. Digamos, un romántico hubiera hecho un podio, una escalinata altísima, pero acá no, acá hay como un crepidoma estilo Partenón, digamos, de media docena de escalones y una gran plataforma, también útil para los actos, para el despliegue escolar, que era muy importante en la época, enseñarles a los niños la historia argentina a través de actos en monumentos. Ahora no te mandan un monumento, pero antes se iba a los monumentos, con la escuela, hasta mi época se iba. Bueno, monumento fuente, donde analicemos las figuras, encontramos, bueno, la influencia del neoclasicismo, no es mármol blanco de Carrara, sino mármol griego, que se llama del pentélico, que tiene una estética interesante, porque se dejan ver las vetas, ¿no es cierto? Como en tantos templos griegos podemos apreciar, el mármol del pentélico, italiano, lo que da también otra estética, no tan expresiva, tal vez, habría que estudiar, si el mármol Carrara, como es más poroso, la granulometría más abierta, permite hacer formas más curvas, acá tenemos formas más vinculadas a la inexpresión clásica. Creo que los materiales también influyen en el resultado, y acá tenemos la alegoría de la ganadería, en mármol pentélico, y por supuesto, no sé si puse la de la agricultura, no la puse, podemos ver si más adelante está, y la parte posterior, que también hay un crepidoma, hay una escalinata para una plataforma, con los relieves alusivos a las distintas regiones de Alemania. Bueno, esto en cuanto a la fuente alemana, y también hay, en realidad, con respecto a las regiones, quiero decir algo, que hubo una resignificación del monumento en la posguerra, porque los relieves también aluden a alegorías de distintas cuestiones virtuosas del ser humano, pero después, aclaro esta cuestión, porque si no puede parecer un error, se han referido a las regiones, porque aparecen los escudos de cada estado federado, aclaro esto, porque si no, he cometido un error de confundir lo que es la heráldica de cada estado con los relieves, pero acá hecha la aclaración, acá tienen un ángulo de la alegoría de la agricultura con el arado, ¿no? Después vamos a tener urnas y otros elementos propios de recursos del clasicismo. Una pregunta, ¿es otra categoría un monumento que se transita o que se puede transitar? La mayoría de estos monumentos, diría casi todos, son monumentos para hacer recorridos, para ser transitados. Está muy buena la intervención. Yo creo que más que categoría, creo que todos de los que estuvimos mostrando son para ser visitados, para hacer recorridos, algunos se pueden entrar, otros no tienen el espacio para entrar, pero tienen una plataforma. Son para ser vividos, no para ser vistos desde afuera. Está buena la pregunta. Monumento a Colón también, que tenía un cenotafio donde estaban todos. Yo llegué a entrar, había, hasta hace poco se podía entrar, unos años, donde había distintos elementos valiosos, importantes en la historia del arte, un pedazo de una columna romana. de una columna romana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!